RUMOR SPRING RUN Estamos aquí en Maracaste Vamos a hacer las 11 y 47 Después de comer unos snacks Y los integrantes Y los integrantes Así es Así que digan hello Porque serán famosos después de esto Bueno, hemos llegado Ahora si Como pueden ver Esto es la playa Y tenemos otra vez Aquí la parte de los kayaks Tenemos la parte donde Está la gente Nadando haciendo feo Esta es la playa Aquí arriba del hotel Y como ustedes podrán ver El famoso lugar A lo lejos Está todo justo Está fácil Y El clima igual está nublado O sea, apesta en cierta manera Pero no importa Debemos estar tranquilos Hay una doña de los masajes Allá al fondo Después está el huachi Que está cuidando que ningún niño De estos que vienen a la playa pública Traspase al hotel Porque es un hotel solamente para adultos Caso contrario Los van a agarrar a cuete Entonces es algo muy seguro Después de ahí Tenemos la parte rocosa Y donde están explorando Y donde están explorando los scouts Es algo muy interesante Y bueno, ahí seguiremos grabando Para ver qué pasa con esto La idea de grabar de toda esta vara Es que todos vean La calidad del hotel El kayak que brinda Y adicionalmente esta bebida de mierda Esto es vodka con colorante Son las dos y resto Me hemos dado la habitación Hasta el momento la comida Es básica Pero bueno, ahí comimos Entonces estamos bien Cualquier cosa Vamos a estar deportando más adelante Hasta luego ¡Gracias! Música Bueno, aquí ahora van a ver el celaje, el señor celaje que hay en esta veamos ahi a Ronnie haciendo pedo y vean el celaje para que vean esto es Guanacaste Costa Rica, wow y esto es ustedes puedan ver todo, todo, todo toda la mica eso es eso es lo que nos llamamos live es una mierda wow ya, look just the landscape es una mierda vamos a iniciar una película a partir de aquí bueno, por aquí para decirle al respecto mas de celana 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 ¡Vamos! Vamos a andar Por lo menos ahí para dar Esa es la caja que cambia un montón para arriba ¡Sí! ¡Excelente! ¡Mérol de Navidad! ¡Mérol de Navidad! ¡XVIMY! 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 Estamos aquí ingresando después de una semerenda cagada por radio por parte de la seguridad del hotel el cual no nos permitió continuar nuestra exploración con la pólvora sin embargo eso no evitó de que nuestro amigo el guachi, le vamos a llamar así de cariño, dijera que no se pusieran en estas playas así que continuamos vivos y vamos a terminar la madre cambio y hoy fuera la madre 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 la madre